¡Gracias por ver el video! Y han dado un ejemplo impresionante. Yo no los conocíamos mucho, conocíamos mucho de los padres. Y la verdad que es un orgullo tenerlos acá. Ustedes no se dan cuenta de lo importante que hayan venido, que hayan pasado bien y se hayan portado muy, no muy bien, excelente. Han representado muy bien a la escuela, a todos sus padres y a toda su familia. Así que los quiero felicitar por eso. Un fuerte aplauso, muy bien. Creo que los chicos están muy orgullosos de que se hayan animado a venir, porque no los conocían a nadie. Y tuvieron mucho coraje en venir a alojarse. Y ellos también a alojarlos a ustedes, porque no tenían ni idea. Muchos de ellos estaban preocupados. Nunca tuvieron chicos en la casa, así un par de días, y menos dos juntos. Así que era minoría. Ustedes, o nosotros tres. Y menos de Córdoba. Y menos de Córdoba. Así que realmente los chicos de Toca han hecho un esfuerzo, y los padres, obviamente, impresionante, para alojarlos. Y yo creo que, espero que haya sido una buena experiencia para ellos. Creo que ellos también están esperando, y ojalá, que puedan ir algún día a Córdoba, y ustedes los pueden alojar, o verlos, o visitarlos. Así que esa es la idea de todo esto, tener contacto, saber hablar, comunicarse. No todo internet y todo computación. Es muy lindo esto que ustedes hayan podido compartir de distintas experiencias. Las cosas que ustedes hacen, se dan cuenta que al fin y al cabo, gente de Córdoba, como gente de otro lugar, de otro país, tienen las mismas cosas que ustedes quieran. Y hacen las mismas cosas. Juegan al fútbol, se divierten, estudian. Tienen muchas de las cosas, los WhatsApp, los Snapchat, y todas las mismas que ustedes tienen. Así que eso es otra cosa muy importante. Gracias. 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 Gracias.